¿Quieres tener miles de likes? ¿Miles de visualizaciones? ¿Estáis en el vídeo de cuando? ¡Vamos! Bueno, como veis estamos aquí en este vídeo que os voy a enseñar cómo tener miles y miles de reproducciones en vuestros vídeos y para eso os dejaré en la descripción todas las aplicaciones para conseguir visitas. Todas son legales, tú tienes que hacer, por ejemplo, voy a poner el último vídeo que subí hace poco, este. Voy a hacer así, voy a copiar esto, voy a dar a copiar y voy a hacer así, así y lo pegas. Esto se estará enviando por todas las zonas de todo YouTube y se estará repartiendo por todas partes. Vale, seguís. Todas estarán en la descripción y lo único que tenéis que hacer es así. Voy a poner esto, título, Minecraft Sorteo Contra Premium, ¿vale? Si queréis una cuenta premium la tendréis ahí. Sorteo. ¿Vale? Ponéis aquí también esto y aquí tenéis que poner pues varias cosas. Acting, de acción. Voy a poner Computer y Electronics. Y, pues una más chicos, no sé, no sé. Venga, esta. Información y tecnología. Tenéis que poner esto. Classet. Donut. La isapín. Y se estará mandando por todas las zonas de todas partes. Espérate chicos que me he olvidado. Ahí, vale, ya está. Mira, como veis. Ha cargado todo esto y ya se ha mandado. Y ahora la siguiente página que tenéis que poner es esta. Aquí dais a esto, lo enviáis, dais a No soy un robot. Ponéis camiones comerciales, pues esto, esto y esto. Verificar. Para que vean que no eres un robot y das Enviar solicitud. Yo ya hice esto, así que no me dejará. Hemos recibido tu solicitud y la procesaremos en breve. Ahora vais a la siguiente. Esto, chicos, es una extensión que te deja ver todo, todo, todo lo que ganan todos los youtubers de todo el mundo. En cada vídeo. Para eso, vamos a ver un vídeo. ¡Vamos! Bueno, para eso me he metido en un vídeo. Me he metido en el del Rubius. En el de Rubius y su novia pillados por fotógrafo. Bueno, como veis aquí ha ganado 11.025 euros. Y esto es una cantidad impresionante. Como veis, esta aplicación se llama VidelQ. También os la dejaré en la descripción. Tendréis que descargarla y tendréis que poner añadir extensión a Google Chrome. Es la única aplicación compatible con esto. Y este vídeo, como veis, es de cómo ganar miles y miles de reproducciones. Y por eso os traigo aquí otra página en la que tendréis que poner esto. Da el vídeo que queráis y dais a search URL. Le dais, se pondrá aquí y como veis, pues alguna vez algunos se meterán y darán like o lo que queráis, lo que hayáis puesto. Y eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Como sabéis, este vídeo es para ganar miles y miles de reproducciones. No siempre funciona, pero bueno. Espero que os haya gustado. Darle like, compartir y nos vemos en la próxima. Adiós.